¿Cuáles son los tres versículos? ¿Cuáles son los tres versículos? ¿Cuáles son los tres versículos? Y las olas irrumpían el barca de tal manera que ya se estaba llenando. Y él estaba en la popa durmiendo sobre una cabezal. Entonces le despiertan, le dicen, maestro, ¿no te importa que estamos apareciendo? Y se levantó, increpó al viento y dijo, mar, calla, enmudece. Entonces amainó el viento y sobrevino una gran calma. Y le dijo, ¿por qué sois tan miedosos? ¿Cómo es que no tenéis fe? Ellos te aterraron mucho y se decían unos a otros, pues, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Marta y Edibale son discípulos de Jesús. Antes de eso, creo que ellos lo vieron, lo que Jesús lo hacía, todas las cosas, el milagro, ¿no? Y ellos lo vieron y a la vez de eso, sabemos que todos los que están en el barco son los pescadores. Casi cuantos tiempos ya está en el mar y casi todos lo conocen en lo que hacen casi todos los días. Porque ellos son pescadores, ¿no? Entonces, amainó el viento que hicieron más vida en el mar y casi todos los que están en el mar y casi todos los días. Además el que hiciste este mar y por qué le daban en el mar y casi todos los días, la idea que tienes que ir a la vida. Tienes que ir a la vida de todos los amenazos, en este caso. No, 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 no. Puedes dar las notificaciones. Pero, por eso, es una vez que Dios te va a dar la oportunidad. Los otros, en el momento, no te va a dar la oportunidad. Entonces, en el momento en que Dios te va a dar la oportunidad, que es lo que nos va a dar la oportunidad de hacer. Entonces, vamos a ver como. En muchas cosas, no te dicen que yo soy de la primera vez, un poco más de tiempo, pero, en otras formas, para el versículo que dice que es el maestro, maestro, nos ayuden porque estamos hundiendo. Amar vende ahí porque amarga urdo y de ahí porque te queda que armarla, eso que dice el viento, eso que dice el viento de amar a todos los costumbos, demasiado, eso que dice, su rito armar todo y que no habira armar nada, hasta que a veces vende aquí el viento. Para decirse, con esto, si miren, no sólo visitar el maestro y decir Señor, Señor. A veces yo me voy a decir Jesús. Hagan esto que me lo dices. Egipto ahora. Ahora ven a ver los versículos de Dios, entonces Jesús dice que es el IVA y el IVA y las de todo el mundo. lo mismo a la noche, pero no lo hagan. Y no lo han visto, no lo han visto, pero no lo han visto. Pero, como no lo han visto, ya no, no han visto eso, sino que no lo han visto. Bueno, y yo mismo, ya que yo me he visto, y yo no he visto. Y, como más malo, ellos la hecharon al mar. más chico igual esto de maría que no es más de eso la duria que me remade entonces no peneis a mayo pero pinta marta y edibale tú le te guachamala pero dios lo sabe y maría marina inso a tomar wiser que ver la salvación amar tener ni marnica y paga marín marnica texas y muchos a nosotros que nos sucede y viga o es y llamar enseñarse a amar pelas a animar pasar recuerde ver momentos tan difíciles tan complicados pero comenzando ellos están con jesús ellos lo saben que jesús lo hacía y todo lo que el recorrido lo que han hecho con jesús lo que vieron quién es él pero aún como ellos no lo reconocían porque lo llama la atención del ver último versículo lo que decía ellos aterraron mucho y decían unos a otros pues quién es éste que hasta el viento y el mar le obedece todo usted que te va pudima la tu misma la teitamba soy mal con más cura que obliga y marzo y net web versículo último y de eso de ocurre y edibale muchos a veces nosotros nos conocemos quién es nuestro dios quién es jesús y lo hemos visto muchas veces el milagro de dios lo que has hecho en nuestras vidas o lo que iba a hacer o lo que iba a suceder el tiempo perfecto de dios pero aún así a veces nos atorpea como se atormentamos como ellos desesperados podemos decir a jesús dios ayúdame como buen marco se ve todo el asunto de esa mar son dios como gato de dios mar o mar y marta y jesús y marzai pero de que ni ni huele como acuda y mala yo el último versículo de gasolina yo vi te gaso de wete todas suñe pocos malas de esa puede todas una que ni como desconocido yo para tienden y mala pero wismar do pa beba soga de gai mar y maydena nasa de hecho con mar vida tiene mucho simbago no voy a amar pasar gutai soga de tormentas problemas dificultades este y voy mar amar guinana azul al mar siempre el cote da diva eso que di bau sega y biga way maran pasar guie web discípulos marco nayop y bigario porque amargo sur y amarga urtó y gama y gorda amar benday y para asegurrana igual y pero va whisky sima y nikki diga gaso nikki hombres de poca fue de marangi pensul y nikka sur soga y de mide y de mar a no dañante en abril web soga di a viento de marna tungude din a viran soga di po y más que garia y bueno voy a amar y bohen pinzada y telesundo emi jesús buscó salió barco y uriaki gama y oda y samalat amar web y amar vida y me buena una unidad mucho de corónico diva pavie pavie pica tiopan y maya y pica opan y maya como amar y tona su liop soga como soy malo y opa gama y obso amar escuchar salió vamos a oración pero dios lo sabe algo lo que él lo lo va a hacer y bugar y no lo va a hacer y no lo va a hacer porque huichul y amar para probar sanati vale amar fue soga pulia amar de canguen nikka amar soga di egi pensul inikat pulia marcan guen nikka imbago en bab amar soga da mar daimoga amar huilu dake amar soga di panat chamar guichi panat chamar tigar guichi hui mar guet doku hui guine soy le suli suaget an mar cristiano teye tu le sogo suli bab gaya burba anamisa teye mi gindiñan nue gambian cuti guo de ye siempre mar pasar guachi porque ibi gala porque ellos son discípulos de jesús tu le va a irgan suli eso y yo son que bab escoger sazat pe maru waram pekakabuat pe maram pa cuti guoie pa beka soisat tu ku conocer saet tu wa baba en mi tegini ni guele tegitea urdo ni ni gu guetituar malat sogedi imare segis noni malat tu ku mucho san marvidagi pasare kua amarvinsatago di baan paugan entregar saetai ambida ye paugan saetai emiginibabian peban cuti guoie tan guage veganuie a pinzao de basura emigui para no hay mar pasar cuosulir que vi paranzo de di anghi problema marto cosulir que vi e ibu mar arso de ponigana margidon y de parango cosulir que vi o enfermedad estival e ibu dificultad y vango para que cosulir que vi e porque aneka bagu saetai suli algo siempre dios nos va a probar a nosotros anmar siempre va a probar saonico amarvida gine sogedi anmar dakega panache marcan guet gucci sogedi pule amarnu e digar gucci porque we gine paab daña ergebet porque tegini ni guele wap huilub daña suli na we margatio guchurinat igarba porque adi nu e gaminan malena argebet porque mi gindi pa huilub daibigualit we machimala na pidi pule kankuanda nikka pule ulub gine sogedi egi pensulit nikka we pab daibiguali sogedi ega pulva gornonik edemigitai samar toga pab daño nido sura ega sogedi hombre de poca fe be marangulum nishur sogedi e be martegite ande itte ye wedean ande antovay e animar ima kedia ambi un nil lavar cuenna kankuen maitie sogedi mar ima kedia we o pab ega soigna guarito leesu ne te dice de oku amar ganasaito amar muuucho suopira amar suceder gue muuucho amar pasare guudadet amar vidagine pero degi ni gue lamar piti gine una sola sokuen amar aprender saare guuddo ezo gedi i mar ponigana amar guiolea artibale i buemishkoa pasare guudadivale amar familia guudadivale y situacion pasare guudadivale amar una cosa amar aprender saare guudadivale amar unika venda liga etnica es en jesus porque no hay otro no hay otra salida y no hay otra persona que no puedes ayudarlo navira mar venday le e gala porque amar wisi tu ni venda liga etnica la salvacion es en jesus porque amar dalle divale tu asego chamala navire el viento calmar gue gala vao se jesus porque jesus napit e barcoge euria quisit paichina o sulisino euria quisit desecutua aseguro ni malet vao seguro ni maletan vendalle para que acalmar saare guudadivale la tempestad te o como arwezo de di da y morguebet jesus amar barcogeina ammogat amar vise da ammogare mi indi jesus vien y nanmogane y mar pasare guudadivale vienan muagas jesus porque jesus no esta conmigo a donde se fuego a donde se fuego jesus maestro ayudame pero amar wisto jesus esta ahi en el barco de nosotros siempre va a amar amar vana ammogas y amar uriagisimogas porque amar siempre una cosa para aprender saare guudadivale para amarga eimar sogeti naso calititu amarga sojana de nimnei sega a donde llegue su vecino vane vane ambe bagudisa oye viena de sogele ambe bagudisa oye wedo voy a amar enseñar sado soge di voy a amar gui soge voy a amar dañait e el titulo de guineat jesus si cristo calma la tempestad y gane y po y maizan yo como arvisto a y mar situación pasare guudadivale y hubo problema pasare guudadivale algún día jesus calmar sado ni comar tempestad porque muchos se miscoy mal pasare guudadivale amar egisnanei jesus sega porque a mi porque a mi sucede porque a mi pasare esas cosas porque a otras personas no amar ues siempre egisnanei egisitai paus sega pero una cosa tenemos que aprender eso dios siempre esta con nosotros como estuvo con sus discípulos porque estaba en el barco pero aun asi estaba hundiendo el barco hay dais amardo a quien es jesus hagi reconocer esas mardo a a huedule so gedi un nil la barco en a kanko en mai amar un dipendalega en nikka un nubegini